A poder hablar con ustedes y discutir un poco la colaboración y entornos de datos en proyectos, que es probablemente una de las partes fundamentales para nosotros como proveedor de entornos común de datos. Como dijo Sergio, yo soy parte del equipo de producto estrategia, estrategia de producto. Solía ser un arquitecto hace mucho tiempo atrás. Cuando me fui y me junté a Aconex hace probablemente unos 12 años atrás. Así que me moví de arquitectura directo a Haití y he sido parte del equipo. Ayudando proyectos, después ayudando a los equipos a desarrollar productos y eventualmente me uní al equipo de producto y estrategia de producto ahora en estos últimos años. Ahora, lo que les voy a, lo que esta presentación trata es acerca de colaboración y cómo logramos mejor colaboración como equipos, como proyectos y usando tecnología. Y cuáles son probablemente las cosas más fundamentales para poder lograr colaboración. Y todos sabemos a esta altura que colaboración es la manera de lograr un proyecto exitoso. Eso es lo que pensamos todos y lo que todos queremos aspirar a lograr cuando trabajamos en proyectos. Que probablemente es difícil de lograr realmente. Si uno se dedica a mirar colaboración realmente como es en la vida real. Es bien similar a lo que sería un ecosistema en la vida natural. Y cómo las relaciones entre las organizaciones pasan y las comunicaciones que pasan dentro de ellas. Es un ecosistema. Es algo que vibra y que se mueve. Y que muchas organizaciones que participan y que toman decisiones dentro de un proyecto son fundamentales a crear este ecosistema. Y todas las decisiones que tomamos como equipos en proyectos funcionan de la misma manera, como un ecosistema, como un tipo de comunicaciones. Y si uno mira ese proceso de esa manera y uno entiende de esa manera cómo ese proceso ocurre. La primera gran razón de por qué podemos colaborar en cualquier entorno de datos es la habilidad de nosotros tener confianza en que lo que ponemos dentro de ese entorno de datos va a ser accesible para todos. Y no hay que dar la información que manejamos dentro de ellos. Es información que nosotros tenemos la seguridad y que puede pasar. Es decir, que confianza es la primera etapa de cualquier equipo, de cualquier sistema que ustedes pongan en cualquier proyecto. Es esa confianza en poder colaborar. El segundo elemento principal para poder lograr colaboración es que lo que implementemos como proyecto tiene que brindarnos valor a todos. No solamente al equipo que hace diseño, para el equipo que hace diseño, para el equipo, para los subcontratistas, para el arquitecto, para el dueño, para nosotros, para el constructor, para quien sea que está dentro de parte de un entorno de colaboración de datos. La única manera de lograr colaboración es asegurar que todos, todos los que participamos en este entorno de datos, vamos a lograr tener un beneficio en adoptar la idea de manejar un entorno de datos. Y de la misma manera, colaboración solo puede pasar cuando todo el entorno decide adoptar la decisión. Pero adopción es probablemente la última etapa y es completamente está ligado a lo que podemos hacer por confiar y brindar valor primero antes de llegar a esa final, a esa etapa final de adopción para asegurar la colaboración. Y si miramos cada uno de ellos con detalle, la primera, si pensamos en construir confianza en un entorno de colaboración de datos, la primera parte que tenemos que tener en cuenta es que ese entorno de datos tiene que ayudar a todo el equipo de proyecto a manejar las necesidades de comunicación. Tiene que permitir que todas las organizaciones que son parte de ese entorno de datos se puedan comunicar igual, que puedan asegurar que la información es correcta, que la información que ustedes intercambian es una manera fluida y no es un sistema separado de uno de otro. La otra, la segunda etapa fundamental para poder construir confianza en un entorno de datos es asegurarme que los participantes del entorno de datos tienen todos la misma protección, de que todos tenemos los mismos derechos a la información. Y si ustedes ven algunos de los ejemplos en los proyectos que han participado, porque yo he participado en esos mismos, cuando tienen entornos de datos donde no tenemos control de la data que tenemos, podemos hacer un transmito o podemos hacer una entrega de paquete y la semana siguiente y la semana siguiente no tenemos acceso al entorno de datos, no tenemos acceso a lo que hicimos, no tenemos acceso al record, al delivery, al delivery docket, al record de la información que nosotros ejecutamos en el sistema. Entonces, tener acceso justo a esa información y tener el mismo acceso que el dueño del sistema es fundamental para construir confianza entre los equipos que participan en un proyecto. Y al mismo tiempo, ese mismo entorno de datos tiene que asegurar que tenemos la misma seguridad que tiene el entorno de datos que nosotros podamos tener o el entorno de datos que ustedes tienen interno dentro de sus organizaciones y cómo colaboran dentro de sus organizaciones. Y tener eso permite tener esa idea de confianza. Y finalmente, idealmente, el entorno de datos en que un proyecto se ejecute, idealmente debería poder manejarse por una compañía externa al proyecto. A Link como Oracle, a Link como Autodesk, donde el sistema no existe dentro del firewall de una de las compañías que es participante del proyecto, pero es manejado por una compañía externa que puede asegurar que la información es neutral dentro de las organizaciones. Y en ese, teniendo eso, esos primeros cuatro etapas para poder crear confianza, es que el valor para otras organizaciones se puede empezar a ver. Y el valor para otras organizaciones no tiene que ver con solamente el cliente y el constructor, dos personas que intercambian información dentro del entorno de datos o el lead architect, el arquitecto líder dentro de un proyecto. Pero tiene que tener relación a cómo me comunico con los consultores, con el arquitecto, cómo el constructor se comunica con el arquitecto, cómo consultor comunica con el cliente, cómo el arquitecto comunica con el cliente. Y el entorno de datos no solamente tiene que favorecer a ese grupo, tiene que eventualmente cubrir a todas las relaciones que puedan tener estas organizaciones dentro de un proyecto. Y la mayor cantidad de organizaciones y la mayor cantidad de decisiones que ustedes pueden tener juntos puede brindar mejor beneficio al proyecto en ese común, que permite un intercambio entre todos los participantes de la misma manera. Y es fundamental para poder lograr adopción esa idea de valor general para todos. Y solamente cuando uno logra esa confianza y cuando logra esa adopción a lo largo del entorno del proyecto es que puedes empezar a ver el valor de la adopción como el tercer elemento que un entorno de datos va a brindar. Y desde ese punto de vista van a poder empezar a ver con esa idea de la fuente única de la verdad, el lugar donde nosotros todo el proyecto puede ir a decir, vamos a ver las decisiones que tomamos. Y después vas a poder ver cuando vas a empezar a ver esos beneficios que todos decimos que un entorno de datos y un buen proceso te puede entregar. Solo puede pasar cuando uno empieza a ver eso desde ese punto de vista, tenemos todas las organizaciones y todos están participando. Desde ese minuto puedes empezar a ver la eficacia de un entorno de datos y las interacciones que tus organizaciones pueden tener en un entorno de datos. Y finalmente, cuando tienes todas las organizaciones dentro de ese proyecto y el proyecto ha adoptado un sistema y una manera de comunicarse y una manera de establecer los procesos dentro de él, es que vas a empezar a ver la transparencia o los equipos de proyectos van a empezar a ver la transparencia y la interabilidad entre en un entorno de datos. Todo esto, aun en cuando, y lo vemos todo el tiempo, tiene obviamente desafíos y esos desafíos se ven especialmente cuando uno compara los distintos entornos de datos y las implementaciones de esos distintos entornos de datos. Y en especial si ustedes piensan, esto es típico entre los entornos de datos, es la arquitectura que el entorno de datos puede tener. Y esa arquitectura que el entorno de datos puede tener puede ser lo que llamamos una arquitectura hub-on-spoke, que es una organización dueña del entorno de datos y el resto de las organizaciones todas participamos dentro del entorno de datos, pero no tenemos acceso. Tenemos acceso dentro de la administración de esa organización que ejecuta el entorno de datos. O tenemos la arquitectura matriz, que es, hay un entorno de datos que permite a todas las organizaciones partir de la misma manera. Y es, esa diferencia es probablemente una de las fundamentales en cómo asegurar colaboración. Porque cuando esa diferencia pasa y, digamos que algunos de nosotros dejamos de ser amigos entre nosotros en un proyecto, en una arquitectura hub-on-spoke, el riesgo que tienen de la información que hemos puesto dentro de ese entorno de datos es mucho mayor que el riesgo que hub, el casi no existente riesgo dentro de la matriz. Y es la diferencia entre la arquitectura de estos entornos. Porque el entorno hub, el spoke, va a permitir a una organización ser dueña de ese entorno y determinar quién puede participar en un proyecto. Pero lo que la arquitectura le permite a esa organización que trae riesgo a nosotros como proyecto es que esa organización es dueña de toda la información dentro de ese sistema. Puede quitarte el acceso a la carpeta donde podías tener los documentos, de los documentos que ustedes usaron. Significa que tienes que tener una copia de esos documentos en algún otro sistema. La configuración de los permisos, de acceso a todas las partes de la plataforma, son manejadas por esa organización que gobierna el acceso de la información en general. Pero no solo eso, gobiernan el acceso a la información en la integridad de la información. A la integridad de la información es probablemente el punto más grande cuando piensan en colaboración. Y cómo podemos mejorar colaboración es cuando alguien tiene acceso a la integridad de la información. Significa que nosotros necesitamos tener una copia dentro de ese, no dentro de ese entorno, pero una copia de un, del misma acción que pasó en ese entorno para asegurarnos que tenemos la misma validez de la información. Y controla la auditoría de la información y básicamente es responsable de la privacidad, que afecta los derechos que tenemos como organizaciones dentro de esa información. Y si todos tenemos que tener una copia de lo que hacemos en un sistema para tener seguridad y tener la confianza que perdemos dentro de colaboración, lo que pasa es que tenemos un sistema, tenemos otro sistema, tenemos otro sistema y después tenemos que decir cuál es la fuente de la verdad. Porque el sistema no es, porque todos tenemos un sistema para tratar de protegernos del riesgo que puede implicar esa arquitectura o ese tipo de arquitectura en un sistema de entorno de datos. Lo que eventualmente nos lleva a qué es lo que queremos evitar cuando implementen en cualquier sistema de entorno de datos. Primero es evitar que la información pueda ser alterada, pueda ser borrada por la organización que sea dueño del entorno de datos o no. Tenemos que tratar de contrarrestar esa idea de poder perder acceso a la información y de lo que hacemos. Si todas las decisiones que empezamos a tomar como proyectos pasan en un entorno de datos, cuán importante esa información es y cuán importante es la auditoría de esa información. Se vuelve muy relevante. Y si después pensamos en el otro punto principal es que tenemos que proteger cuando nosotros distribuimos información en el entorno de datos. Las organizaciones que tienen acceso a esa información tienen que tener siempre acceso a la información. Igual que en la vida real. Si nosotros mandamos, en el tiempo cuando yo estaba en proyecto, nosotros mandamos un transmittal. Cuando mandamos el transmittal con la información de los documentos, desde ese minuto en adelante esos documentos pertenecían para la otra organización. Tener esa misma seguridad y accesibilidad a la información de todas las organizaciones es fundamental en cuando adoptamos un entorno de datos. Y finalmente, los derechos de la información. Nosotros todos tenemos derecho a la información que producimos o a la información que recibimos como organizaciones en un proyecto. Y lo que queremos invitar con cualquier entorno de datos debería ser tener el respeto para esa información, tener la seguridad de esa información, pues no puede ser alterada. Tener el derecho a la información que tenemos, que generamos como organización y la información que recibimos como organización. Lo que nos libra con lo que realmente un buen entorno de datos debería ser. Y aquí voy a limitarme a hablar un poco de Aconex y la historia de Aconex. Y un entorno de datos debería permitir a todas las organizaciones participar dentro de un proyecto. Y participar de la manera que puedan tener la seguridad de que la información que reciben, en que es entregada a ellos, les pertenece a ellos, y que pueden tener acceso y respetar el derecho de esa información, como siempre. Y normalmente eso solamente pasa cuando tienes un entorno de datos de tipo matriz. Y esa plataforma debe ser neutral. Debe permitirte que, aun cuando el dueño de la plataforma sea tu cliente o cuando el dueño de la plataforma sea una constructora, idealmente esa plataforma debe respetar el acceso a la información que tenemos todas las organizaciones que participamos dentro de ella. Tiene que permitir un espacio privado dentro de cada organización para permitir que mi organización pueda colaborar dentro del espacio. Tiene que asegurar que la información que nosotros creemos pertenece a nosotros como organización. Y solamente con eso y con la habilidad de poder invitar todas las organizaciones que necesites a ese entorno, sin límites, sin límites de la funcionalidad, sin límites del espacio que pueden tener dentro de ellos, sin límites a poder perder información. Es lo que finalmente les va a permitir tener un entorno de datos con confianza y un entorno de datos que les permita esa adopción que va a permitir el mejoramiento de los procesos. Y solamente cuando tenemos esa base es cuando el entorno de datos te puede permitir tener mejor control dentro de la información del proyecto, puede permitir que el riesgo de la información a perderse no exista dentro del sistema y que todos los documentos son iguales a lo largo de las diferentes organizaciones. Y se vuelve ese lugar central en el lugar donde toda la verdad existe dentro de un proyecto y maneja el proceso a lo largo de todas las organizaciones que participan dentro de un proyecto. Y si lo miramos con detalle y lo vamos a hablar de un poco de coordinación de diseño. Si miramos con detalle y si miramos cómo la coordinación de diseño pasa dentro del proyecto, cuando ustedes tienen un cliente que comienza un proyecto y el equipo de diseño parte con el arquitecto, con el lead, el consultor y empezamos a trabajar al desarrollo de ese diseño, del concepto y manejamos esa primera parte de diseño y colaboración y esas decisiones. Cuando incluimos a un equipo, si es que estamos hablando de un tipo de contrato de diseño y construcción, podemos pensar en el constructor toma cierto rol dentro del diseño y toma cierto liderazgo dentro del diseño. Y si es que pensamos en todas las organizaciones que el constructor maneja para tomar decisiones desde el diseño, podemos pensar que tenemos un equipo mucho más grande desde un punto de vista de comunicación. No es solamente un par de organizaciones, es un grupo extendido de organizaciones y usuarios que participan dentro del torno de datos. Y ese equipo que maneja los servicios y que trata de decidir la constructibilidad de un proyecto puede ser parte del equipo general que maneja ese diseño y coordinación. Y eventualmente el equipo de coordinación tiene que comunicar directo al cliente para tomar esas decisiones cuando tenemos problemas de coordinación. Y eventualmente cuando hablamos de, normalmente nuestros subcontractores estamos pensando en un entorno de datos BIM y la implementación de manejo de diseño a través de modelos. Inclusive los subcontractores, los subcontractistas tienen equipos de diseño que algunas veces no son equipos que ellos son dueños, pueden ser subcontractistas de ellos mismos. Entonces la colaboración en general es un diseño, es no solamente las personas que pueden hacer o saber cómo manejar CAD o Revit o ArchiCAD, pero es el equipo completo que toma las decisiones dentro de la constructibilidad. Y en ese entorno vamos a, por un momento muy corto les voy a mostrar un poco cómo funciona Aconex y cómo ese mismo proceso, esa idea de manejar información, distribuir información a lo largo de distintas organizaciones, desde la gestión de paquetes a la colección, manejo de colecciones y a la gestión de un cambio de diseño. Puede pasar en un entorno de datos donde todas las organizaciones tienen los mismos derechos. Y partimos, si el que está en este, normalmente como Aconex se ve, pueden ir al módulo de paquetes dentro de Aconex. Y en este caso yo soy el constructor, Patrick O'Leary, y voy a mirar el diseño de mi torre A. En el paquete de construcción, en este en específico, tengo todos los modelos que son parte de mi paquete. Puedo ver que el sistema me dice que hay nuevos modelos que han sido distribuidos a mi organización. Así que puedo ir a ver, el sistema sabe cuál es el paquete, sabe la diferencia dentro del objeto en general, del documento en general, y puede permitirme saber cuáles son las diferencias. Y dentro de este paquete yo puedo manejar, ver e ir a buscar esos documentos desde el registro de documentos de Aconex. Así que yo puedo fácilmente saltar desde eso y ver los documentos que existen en el registro de documentos del sistema. Y el registro de documentos puede manejar el estatus, la razón de gestión y las versiones y revisiones de esos documentos dentro del entorno. Voy a tomar esos documentos y en este caso voy a crear desde, usando IFC, voy a crear un modelo de Navasworks. Y lo que voy a hacer es conectar Aconex a Navasworks. Aconex tiene una conexión directa dentro de un plugin y lo que permite es cuando yo manejo mi detección de colisiones dentro de Navasworks, puedo tomar cualquiera de los test que preparo como Design Manager o como el Beam Manager del proyecto y puedo decidir tomar esos clases, esas colecciones dentro del sistema y publicarlos fácilmente dentro de la plataforma. Y para eso estamos ocupando BCF 2.1 para distribuir la información directa desde Navasworks hacia Aconex. Lo que pueden hacer es que pueden, dentro de esta misma plataforma, yo puedo asignar esta información directa a los participantes de la plataforma en Aconex. Así que pueden asignar los roles y servicios y puedo asignar las colecciones a lo que llamamos un paquete de diseño o issue set que permite colaborar dentro de ello y puedo conectar toda la información que existe dentro de la plataforma de Aconex. Navasworks en un proceso simple y directo manejando a través del plugin el test y manejando ese test y mandándolo directo a la plataforma. Y cuando tú publicas el test, eventualmente lo que la plataforma crea son esas mismas colisiones dentro del sistema, dentro del modelo de coordinación, el módulo de coordinación de Aconex. Y en el módulo de coordinación de Aconex yo puedo entrar como una diferente organización. En este caso soy Trevor Jones ahora, soy el subconstructor. Patrick me publicó los problemas desde Navasworks, así que yo puedo entrar a Aconex a verlos. No necesito ver Navasworks dentro. Y me pasó una colisión entre uno de los generadores dentro del sistema. Y yo, teniendo acceso a los modelos que se habían publicado en Aconex también, puedo ver en la plataforma directamente cuál es el problema que Patrick me asignó. Y desde la plataforma puedo medir y verificar exactamente cuál es el tema y cuál es el problema que tengo. Y tengo un generador en la muralla, puedo medir ese generador de la muralla directo dentro de la plataforma para darme el contexto de cuándo dentro de la muralla está ese generador. Y puedo pensar en calcular la distancia que tengo en el espacio para mover el generador también. Y me doy cuenta que, y Trevor, que es el subcontralista, se da cuenta que realmente no hay tanto espacio para mover el generador en esa posición. Así que necesitamos mover el generador en un lugar diferente, por lo que podemos crear el record de la imagen de lo que medimos. Puedo decir que, ok, vamos a trabajar en hacer esto. Pero al mismo tiempo puedo tomar ese problema, esa colisión, y puedo decir, mandarle un RFI o un request por la información, directo a Patrick, mi constructor, y decirle, hey, necesito más guía que simplemente asignarme un problema. Necesitamos hablar con el arquitecto. ¿Por qué no me dices qué es lo que necesitamos hacer? Y el sistema puede distribuir esa información automáticamente si es que tiene los criterios creados para la gestión de comunicaciones dentro del sistema. Y Patrick puede entrar al sistema, ir a ver la comunicación que recibió desde Trevor. Puede ver específicamente qué es lo que Trevor dijo dentro de la plataforma. Entonces podemos entrar de vuelta al problema que Trevor asignó. Trevor puede ver las imágenes y puede mirar los récords, el récord que creó. Patrick puede ver el récord que creó Trevor. Y directamente desde ahí puede decir, tienes razón. Bueno, estamos de acuerdo. Quizás tengo que tomar ese request for information, ese... Y comunicarme directo al arquitecto y pedirle un... 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 Especer un cambio en el diseño. Y partir desde el RFI a conectar el cambio de diseño. Y puedo decirle a John, que es mi arquitecto, necesitamos que nos diga dónde tenemos que poner el generador, porque el generador no cabe donde originalmente tenía que estar. Así que, por favor, mándanos la decisión de qué es lo que tenemos que hacer. Y desde esa parte, ahora estamos con John. En el generado de John, John recibe la comunicación directo desde... Original desde Trevor. Y puede ver la comunicación de Trevor desde ahí. Puede entrar de nuevo al... Al problema que estaba... Que se había asignado a Trevor. Dentro de eso, el arquitecto ya sabe, le dio la primera... El... El deseo de cambio de diseño. Y puede ir por ahí, tomar la información y juntar... Un sketch al... Al problema de diseño, a la colisión que teníamos. Y desde esa colisión puede agregar la información y puede decir... Por favor, miren este sketch. Veamos cómo podemos reparar esto. Y puede agregar la información que sea necesaria para el arquitecto poder dar su punto de vista dentro del mismo problema en el sistema. Y desde ahí el arquitecto para cerrar el proceso de información que había sido mandado a él desde Patrick. Que era el... Cuál era el cambio en el diseño. Él puede responder. Este es mi... Mi decisión. No es mi... Tengo un poco... Hace poco tiempo que no hablo... Hace mucho tiempo que no hablo español técnico. Así que perdónenme si se me olvidan algunas palabras. Pero puedes pedir... El arquitecto puede mandar de vuelta el correo y la comunicación que establece qué es lo que es la decisión que él tomó. Y puede decir, por favor, miren el... La colisión dentro del sistema de NAConex y el problema dentro de NAConex y puede mantener la comunicación. El sistema está juntando una pista de auditoría completa. Desde el primer problema que fue generado, la colisión dentro de NAConex, el request for information, el cambio de diseño solicitado desde el constructor y eventualmente la respuesta del arquitecto. Todo dentro de una misma línea de comunicación. Y Patrick puede volver, ir a mirar qué es lo que dijo John, saber lo que John dijo. Todo este trail, toda esa auditoría queda constante. Y él puede responderle a Trevor, mira, esta es la decisión de John. El arquitecto implementa esta decisión dentro del problema para que podamos... Para que podamos continuar con el proceso. Y él puede responder esa comunicación y las comunicaciones están todas ligadas desde la primera hasta la última dentro del sistema en un solo sistema. Y si yo vuelvo al subcontratista, el subcontratista puede entrar y ver lo que solamente ha sido comunicado con él. Y él puede ver la comunicación directa, puede ver lo que había, la conexión dentro de ese pequeño attachment, el sketch del arquitecto le dio. Y él puede decir, great, estamos todos listos, estamos completos, voy a hacer el cambio. Y él puede directamente en la plataforma decir, estamos completos, está todo bien. Y si volvemos de vuelta a Patrick ahora y volvemos con el constructor en Patrick, Patrick puede tomar esa comunicación, puede ir a ver cuál es la información, puede tomar todas esas comunicaciones que tuvimos y toda la pista de auditoría que teníamos. Conectar todas esas comunicaciones juntas y volver a donde estábamos al comienzo, el paquete de diseño en el sistema. Y ese paquete de diseño puede conectar las comunicaciones juntas dentro del paquete que le permite al equipo que está tomando esa decisión tener la auditoría completa y todas las comunicaciones que pasaron dentro del proyecto y todas las alteraciones que tuvimos dentro de esa comunicación del paquete. Y ahora que tengo todo ok y que hemos decidido hacer todos los procesos, puedo ir al paquete y decir, vamos a decir que todos esos modelos están aceptados, las vamos a mover a una versión, a la última versión y vamos a mandar el update a todas las organizaciones que participan dentro de ese paquete. Dentro de un solo proceso dentro de un solo proceso dentro de una sola plataforma. Y con eso voy a cerrar la presentación y voy a hablar, creo que estamos en el tiempo. Muchas gracias Esteban por tu presentación y por ceñirte al tiempo. Hacemos ahora eso, algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues aunque levante la mano que la escriba en el chat. Hay una que ha dejado antes David Delgado y es que en tu demo comentabas que el envío de IFC era a través de Navisworks y él pregunta si no se hace el envío de IFC directamente. O sea, yo quiero pensar que es porque en la demo el contratista o quien ha utilizado Navisworks, pero que da igual la herramienta que utilices. Exacto, no importa el tema, el tipo de versión del modelo que puede ser. Normalmente Aconex maneja dos tipos de modelos en el visualizador. Uno es AFC y el otro es Revit, que lo puede hacer directo. Pero el traslazo, yo hice ese Navisworks, lo hice con AFC porque es lo que prefiero para manejar, hacer. Pero técnicamente puede ser hecho con Solibri, pueden hacerlo con Navisworks, puede ser con NWC cache, el cache de Navisworks. No importa realmente para Aconex poder ver la información, la colisión, no necesita ser AFC, necesitamos solamente saber cuál es el objeto que está en el modelo. Nosotros usamos BCF para reconocer los objetos dentro de los modelos, así que el formato que el modelo tenga, si viene de Navisworks a AFC o de NWC a AFC, no afecta el proceso. Vale, y hay otra pregunta de José González, que pregunta si hay un registro de todas las actividades que hace cada uno de los usuarios a nivel de acceso, subidas y bajadas de información, cambios. Por supuesto, todo. Nosotros en Aconex registramos todo lo que un usuario hace dentro del sistema. Para nosotros la auditoría de lo que pasa en las decisiones, esas comunicaciones, cuando tú mandas un request for information o cualquiera de las comunicaciones que pasan en la plataforma, esos son récords que no se pueden borrar, que no se pueden alterar, que no se pueden modificar. Si un usuario baja una AFC, vas a saber que el usuario dentro de tu organización bajó la AFC, vamos a quedar el registro de ese documento. Cualquier intercambio que hagan, los intercambios van a quedar en la plataforma y van a quedar guardados en la plataforma como parte de la auditoría del sistema. Vale. Y José también continúa un poco y pregunta una cosa más, ya con más detalle. Es cómo es de fina la definición de los derechos de acceso a cada parte del modelo. Es decir, yo entiendo que si quieres restringir o definir qué puede hacer un usuario a nivel de lectura o escritura o de hacer cambios con el modelo, si eso lo puedes hacer, tienes que hacerlo a nivel de todo el modelo o todo el fichero o contenedor de información o como lo queramos llamar, o puedes especificar si solo para una planta, solo para la parte de arquitectura, eso. ¿Qué detalle puede llegar? A este minuto es el contenedor total. Así que si ustedes registran, es a nivel del documento. O sea, el modelo está registrado como un documento y si tu organización tiene acceso a ese documento y tú como usuario tienes acceso a ese documento, eventualmente sí, tú podrías tener acceso. Pero no estamos restringiendo el acceso dentro del contenedor todavía en este minuto. Lo que podrías hacer es federar, ¿no? Crear diferentes contenedores de diferentes partes y si eso es restringido. Exacto. Puedes restringir el modelo. Una de las cosas principales del modelo de Naconex es que por defecto las organizaciones son distintas. Entonces, si tú inventas una organización a la plataforma, la organización tiene su espacio dentro del sistema por defecto. Significa que lo que tú ves en tu lista de documentos es solamente lo que pertenece a tu organización. Si tú mandas los documentos a otra organización, ellos van a tener obviamente acceso a esos documentos. Así que la manera que puedes restringir el acceso es eventualmente separando los contenedores y creando diferentes niveles de acceso a la documentación. Vale. Hay otra pregunta de Fernando Blanco. A ver si la he entendido bien. Pregunta cómo conviven los Request for Information y los Issues para construcción clásicas en Excel o en registros con las recibidas vía VCF. Vale. Yo creo que es un poco cómo se combina la parte de comunicación vía VCF o si se hace un Request for Information, por ejemplo. Normalmente, y esto fue, depende del proyecto en que participemos, normalmente el equipo, los equipos ocupan el Request for Information para hacer una etapa de escalación del problema. Entonces, normalmente parten desde un problema como Issue en el AIF usando VCF. Y después ese VCF, eventualmente, si es que se necesita escalar, se transforma en un Request for Information, que eventualmente se transforme en cualquier proceso que tenga ese Request for Information en la plataforma. Ahora, la conexión que nosotros la mantenemos dentro de la plataforma, así que cuando cualquier colisión o problema sea creado a lo largo de VCF, VCF, nosotros mantenemos la conexión entre ese problema y la comunicación por el largo del proyecto. Así que cuando la conexión se hace, se mantiene, sin importar el estatus del VCF, si se completó, va a quedar como un registro de parte del VCF dentro de la conexión. Vale, perfecto. Pues yo voy con la última y esta es mía. ¿Tenéis medido en Oracle? A ver si me explico. Al final, bueno, ahora mismo, dependiendo del tamaño del proyecto en muchos casos o del tamaño de las empresas, pues optan por soluciones o conjuntos de soluciones, entre comillas, más económicas, con menos prestaciones, ¿no? Que soluciones como, por ejemplo, Acones o Finproject u otras soluciones que yo creo que llevan al máximo un poco las prestaciones o lo que se puede hacer dentro de un entorno común de datos, como comentabas. ¿Tenéis en cierto modo evaluado, definido a partir de qué tamaño de proyecto, soluciones como las vuestras, son rentables o empiezan a ser rentables? Normalmente, en Australia en este minuto, Acones es probablemente el estándar de cómo de data, de cómo de entorno común de datos en este país. Sí, y normalmente es extraño cuando uno piensa en los tamaños y los valores de un proyecto. Aquí, acá, porque hemos estado tantos años en la industria, implementar Acones a cualquier nivel de proyecto, no importa cuán grande o pequeño sea, es siempre rentable, porque la gran mayoría de las empresas en este mercado usan Acones. Incluso los subcontractores, los subcontractistas y los subcontractistas, y todos saben cómo usarlo, porque es eventualmente, como es estándar y como funciona de la misma manera, sin importar quién es el dueño del entorno. Bueno, en implementar un proyecto, en implementar un sistema como Acones no tiene ese nivel de inversión, porque la inversión no es tanta, desde el punto de vista de invertir en el cambio de las personas a aprender el sistema, o el entender cómo vamos a funcionar como organizaciones dentro del entorno. Así que, es más, y yo abrí la oficina en Latinoamérica donde el tema era completamente diferente. Nosotros partimos por tratar de enseñar al proyecto, cómo usar el sistema desde el comienzo. Así que, haciendo la respuesta corta, el beneficio, la plataforma siempre va a brindar beneficio, porque permite manejar los procesos a lo largo de todo proyecto, sin importar el tamaño. Probablemente, la mayor inversión está en enseñar a las organizaciones que tienen que participar o que van a participar en el proyecto que es importante colaborar en un entorno de datos común que tiene los beneficios de gran auditoría o que tiene un montón de colaboración que pueden brindar, porque ese es probablemente el punto de costo más grande de implementación del sistema. Los beneficios siempre están. Nosotros hemos monitoreado desde que partimos hace unos 18 años atrás, cómo ayudamos a las organizaciones a mejorar procesos. Y los beneficios son grandes. Si tú piensas en cómo puedes monitorear un RFI, cuán rápido podemos tomar una sesión. Nosotros normalmente, cuando empezamos con una constructora pequeña, normalmente los mirábamos y les decíamos, hoy día, implementando este es tu nivel, normalmente las organizaciones partían en cierta de 10 días en responder a un RFI, a reducirlo a dos días de la respuesta directa de un RFI. Así que el beneficio siempre está. Probablemente el cambio en adoptar un sistema y adoptar el sistema entre todas las organizaciones es probablemente el valor que cuesta más y que cuesta convencer proyectos que es relevante para que todos tomemos un sistema. Muchas gracias. Yo creo que se va en línea un comentario. Una pregunta. Aunque soy compañero tú y yo, ya sabes que yo no soy de ventas, yo soy consultor. Y yo tenía entendido que Aconex se vendía por un porcentaje del valor del precio del proyecto. Siempre he tenido la sensación de que el tamaño del proyecto era indistinto, porque el precio de Aconex ajustaba al tamaño. El proyecto, el valor de Aconex siempre ha sido a lo largo del tamaño del proyecto. Así que el valor del sistema en general, porque Aconex no nos preocupa cuántas organizaciones están en el sistema, no nos preocupa cuánto usuario el proyecto tiene, no nos preocupa cuántos documentos, cuánta información te pones dentro del sistema. Así que normalmente el costo del sistema es un porcentaje del valor del proyecto, a una etapa del valor del proyecto, porque nosotros consideramos colaboración en, al comienzo de diseño, es distinta a colaboración en construcción. Así que normalmente en diseño partes con una etapa, un valor bien bajo, porque no, no, y sube un poco más, porque sabemos que en construcción hay más organizaciones participando. Así que es irrelevante realmente el tamaño del proyecto, el valor del sistema es como paralelo al tamaño del proyecto. Pues, bueno, pues muchas gracias por la aclaración Esteban y muchas gracias por tu tiempo. Creo que, bueno, se han aclarado un poco todas las dudas y ya está muy bien, ¿no? La explicación de la importancia de trabajar en un entorno común de datos y lo que puede aportar. ¡Gracias!